Hola amigos, ¿cómo están? Los invito a hacer este bello brazalete con perlas y cristales. Música Voy a utilizar mostacilla número 11, metalizada dorada, perlas número 6, cristales número 4 y un cristal número 8 para el cierre. Una aguja, aguja mágica de estas que yo tengo para bisutería, es una aguja que no se sufre para enhebrarla porque tiene un ojo gigante. Las dos puntas son iguales, hay que tener cuidado porque uno se puede picar con la aguja. Hilo, en este caso tengo este hilo negro que voy a utilizar, lo pueden hacer con hilo blanco si tienen blanco o con nylon, no importa el hilo que uno utilice. Lo importante es que sea resistente y sea bueno. Bueno, aquí voy a colocar un metro y medio de hilo en mi aguja mágica. Música A enhebrar 16 mostacillas. Música Música Y paso la aguja otra vez por las 16 mostacillas. Música Ahí aprieto y queda un círculo. Música Al comenzar dejo un pedazo de hilo para el remate de una punta del brazalete. Música Voy a pasar la aguja por 8 mostacillas. Música Ahí van 4. Música Y aquí van a poner otras 4, son 8. Ahí sería la mitad del círculo. Es muy fácil. Música Y ahí tenemos la mitad del círculo. Música A cada lado, hay 8. Música 8 por este lado y 8 por este lado. Música Música Ahora voy a colocar una perla y voy al comienzo del círculo y voy a pasar la aguja por 3 mostacillas. Música Música El comienzo se sabe porque es donde está la otra punta del hilo. Música Música O sea, por la mitad, la otra mitad del círculo, voy a pasar mi aguja por las 3 mostacillas. Música Música Después del hilo del comienzo. Música Música Y ahí ya quedó encerrada la perla. Realmente es muy fácil, solo que hay que contar bien las mostacillas para que nos quede bien. Música Ahora voy a colocar 13 mostacillas. Música El primer círculo era de 16, ahora voy a colocar 13, porque esas 3 que acabo de meter el hilo, van a ser parte del otro círculo. Entonces ya irían 3 más 13 serían las 16, son las 13 más, esas 3 serían las 16 que todos los círculos deben llevar. Música Paso el hilo, con mis 13, por las 3. Música Y ahora, dejando 5 a cada lado de la arrollita que estoy haciendo, cojo 3. Música Entonces dan 5, a un lado 3, 3 y 5. Música 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 Ahí, paso mi aguja, por esas 3 y a cada lado deben de quedar 5. Música Importante que esté bien contado, que no vayan ni más ni menos. Otra vez, 13 mostacillas. Música Música Y las paso por las 3. Música Como devolviéndome, me devuelvo y las paso por las 3 que ya había pasado ya. Música Y ahí cierro el círculo. Música Ahora la perla, la paso por las primeras 3, que esas primeras 3 vienen siendo las 3 primeras del siguiente círculo. Música 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 quedar tres, ni cuatro, ni seis, ni más a cada lado de la perla. También se pueden hacer los brazaletes con, en vez de dorado, con mostacilla plateada. Bueno, aquí ya tengo, seis pulgadas y media, más o menos, que es lo mismo que 16 centímetros y medio casi. Ahora voy a hacer el cierre de una punta. Cinco mostacillas, un cristal, tres mostacillas, y el cristal número ocho, tres mostacillas, y devuelvo la aguja. Por el cristal grande, y lo paso por las tres mostacillas, y lo saco por el cristal pequeño. Aquí me desconcentré un poquito, y ya me salí la pantalla. Cinco mostacillas, y paso la aguja por las tres mostacillas anteriores, por donde salió el hilo para las otras cinco mostacillas. Es muy fácil, ahí, o sea, se va viendo, como va quedando. Paso la aguja, me devuelvo por las tres mostacillas siguientes. Ahí se da cuenta, ya después de haber puesto la aguja, el cierre, igual, al lado de la perla deben quedar cinco y cinco. Ya voy a retirar estas perlas, porque ya no voy a utilizar más perlas. Aquí coloco una mostacilla, un cristal, una mostacilla, y dejando dos mostacillas de un lado, y dos mostacillas del otro, paso por la tercera. Para este momento, que vamos a colocar los cristales. Dejas dos en la tercera. Una mostacilla, un cristal, una mostacilla, y busca la tercera. Saca la aguja. La verdad, se hace fácil y muy rápido. Para las personas principiantes, al ver tanta pepa pequeña, a veces se les parece que es muy difícil. La verdad, no es difícil. Solo que a veces, hay que ver el video varias veces, para memorizar. Pero también pueden hacer las muestras con perlas, pepas grandes. Y así se sigue, hasta llegar a la otra punta. Para mí es un brazalete muy lindo. Las perlas y los cristales son piedras muy bellas. Y en este color verde y azul, que son como aguamarina, son los colores de la naturaleza y del cielo, a un malvelo. Y aquí ya estoy llegando al, a la punta. Y aquí ya estoy llegando al, a la punta. del brazalete para hacer el otro cierre. Hago la terminación, igual como vengo, dejo dos. Pero aquí, paso la aguja hasta el otro lado, hasta que me queden cinco. Dejo dos, y por este lado dejo cinco. Cuento. Importante que se cuente bien, o si no va a quedar torcido el cierre. Ahí quedan cinco, y por esas tres, por las últimas tres, aquí voy a empezar a hacer la argolla. Importante que queden cinco. Voy a poner cinco mostacillas. Un cristal pequeño. Y más o menos, veinte mostacillas más. Aquí me cercioro, que al, eso es para hacer la argolla, al que al hacer la argolla, quepa la pepa que coloque en la otra punta. Si ya está perfecto, seguimos. Devuelvo la aguja por el cristal. Cinco mostacillas. Y paso la aguja por las últimas tres, anteriores, que había pasado. Y paso la aguja por esas tres. Estas son las últimas tres. Vuelvo y paso la aguja por esas tres. Ahí, en este punto, deben quedar cinco y cinco a cada lado de la perla. y paso la aguja por las últimas tres, anteriores, 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 anteriores. Aquí, paso la aguja por las tres siguientes. Aquí, paso la aguja por las tres siguientes. Y 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 paso la aguja por las tres siguientes. Es lo mismo que hice al otro lado. Y paso la aguja por las tres siguientes. Y paso la aguja por las tres siguientes. Y paso la aguja por las tres siguientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hago paso la aguja nuevamente por toda esa terminación. Esto es para asegurar que el brazalete nos quede más firme y no se nos vaya a desbaratar. O sea, ahí va a quedar con el hilo doble. Si las mostacillas están bien contadas, queda bien distribuido. O sea, ensambla todo perfectamente, no sobra, no falta. Y es muy fácil. Aquí voy a empezar como a devolverme. Es para hacer el remate, para asegurar el hilo y que no se me vaya a desbaratar el brazalete. Ahí hago un nudo. Paso por otros mostacillas, saco por la perla y hago otro nudo. Hay que hacerle varios nudos para si se suelta uno, pues no se van a soltar todos. Y así estamos seguros. Y así estamos seguros que el trabajo quedó bien terminado. ¡Suscríbete al canal! Y corto el hilo. Y corto el hilo. Ahora voy a la otra punta, ese es el hilo que dejé al comenzar el brazalete. Se deja como más o menos 20 o 15 centímetros. Y hago lo mismo, vuelvo y paso el hilo. Lo paso por la perla y le voy a dar una pasada a esa argolla. Esto es para que nos quede con más firmeza ese cierre con hilo doble. Aunque estos hilos son muy resistentes, pero es mejor asegurar porque no queremos que se nos desbarate muy fácil este trabajo. lo paso por todo el cierre. Ahí no me ocupo ya porque he pasado tantas veces el hilo que ya está muy apretado. No importa, lo pasas por las mostajillas que quedan. Y listo de hilo. Lo paso por las manos. Pero te lo paso. Y listo de hilo. Y listo de hilo. Aquí voy a hacer lo mismo que en la otra punta. Voy a amarrar bien el hilo para terminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí corto y ya he terminado la elaboración de este bello brazalete. Gracias amigos por ver mis videos, por suscribirse, por compartirlos. Gracias por ser parte en mi canal. Muchas bendiciones, pásenla bien y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!